Música Gracias por continuar con nosotros acá en Revista al Día y hoy vamos a abordar un tema muy importante como lo es el trastorno del sueño ¿En qué consiste esto? ¿Por qué nosotros tenemos ese problemita a la hora de que nosotros tenemos esa dificultad a la hora de dormir? Para eso me acompaña el licenciado Roberto Ordóñez él es psicólogo y nos va a estar ayudando a abordar algunos aspectos importantes que usted debe de conocer y además si usted quiere llamarnos al 2222-2554 y de esta manera también plantearnos lo que le puede estar sucediendo con respecto a este tema puede hacerlo perfectamente Buenos días licenciado ¿Cómo está? Un gusto tenerlo acá en Revista al Día Buenos días Reina, un placer tremendo estar acá con este clima rico Heladito Que nos dice que ya viene diciembre Así es, vamos a hablar el licenciado con respecto al trastorno del sueño ¿En qué consiste esto? Hay muchas personas que quizás lo está presentando y no se da ni cuenta de que está teniendo un trastorno Así es Bueno, hablar del sueño yo siempre he dicho lo más delicado que uno tiene es el dormir Te despiertan y uno se levanta enojado o se levanta incómodo porque el sueño es sagrado y lamentablemente nuestra mente, nuestro cuerpo nos hacen una mala jugada con el sueño y van a crear trastornos como se llama en psicología y se le llama trastorno cuando esta dificultad del sueño Trasciende varios meses, trasciende un tiempo bastante prudencial y es difícil de manejarlo por la persona Los trastornos del sueño Reina hay cantidad Pero nosotros lo dividimos en cuatro tipos Es decir, toda esa cantidad de trastornos del sueño lo dividimos en cuatro tipos o grupos Por ejemplo, tenemos el insomnio El insomnio es el más conocido Que muchos padecen del insomnio Muchos padecen del insomnio y es cuando la gente no puede dormir Les cuesta dormir, les cuesta conciliar el sueño por una u otra razón Entonces, la persona se siente agotagada, se siente enojada, generalmente siempre anda enojada Siempre anda cansada y anda en una actitud un poquito retrechera Nula el pensamiento positivo, nula capacidad de inteligencia Y en el caso de los niños, los niños sobre todo lo vuelven más enojados o más energizados El insomnio puede tener muchas causas Reina Puede ser por problemas de estrés, por problemas económicos, por duelo, por depresión O por problemas, inclusive físicos, como enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares Y aquí está lo interesante, licenciado Porque hay muchas personas que tienen la necesidad de dormir Ellos tienen la necesidad de querer descansar Pero aunque ellos se acuesten, aunque traten de querer dormirse, no pueden Hay algo que les impide poder llegar a la sensación y decir Aquí me quedé, me dormí por el hecho de que estoy cansada Pero aunque quieran, cierran los ojos porque en algún momento todo ha pasado Y no es posible El insomnio no es no estar cansado o no tener la necesidad de dormir Como vos bien lo estás diciendo El insomnio es no tener sueño No poder conciliar ese sueño Inclusive muchas veces el insomnio se disfraza de sueño Se tiene sueño, pero no puedes conciliarlo Entonces cuando esta situación trasciende los 6 meses Entonces ya es una patología que debe ser tratada inclusive con fármaco Pero también hay otro trastorno del sueño bastante interesante Porque la gente cree que todo es insomnio No, hay algo que se llama trastorno irregular del sueño ¿Cuál es el trastorno irregular del sueño? Por ejemplo, las personas les cuesta dormirse O no tienen un horario regular Y al no tener un horario regular Se descompensa a qué hora debe dormir y a qué hora no Y de pronto tienen mucho sueño A las 3, 2 de la tarde Pero a las 10, 11 de la noche se les fue el sueño Hayan o no dormido Este desorden es muy común en las personas que viajan Que viajan muchísimo A mí me pasa, licenciado Sí, también es muy común la gente que se trasnocha Y que pasa trabajando en las noches y en el día O en las personas que hacen turnos Porque hay una irregularidad del sueño Y el reloj biológico, el reloj que te va dando Que hora de dormirse, se desconfigura Y se repone Porque fíjense que en lo personal ha pasado De que por las tardes yo duermo de 3 a 5 Y ya por la noche son las 12 de la medianoche Y yo no puedo dormir Entonces, ¿qué pasa? A veces yo digo Entonces, lo que ya dormí Lo estoy compensando con las horas de la noche Que era lo normal que yo dormía Entonces, se vuelve un descontrol Porque ya en la madrugada Yo ya amanezco con sueño Vuelvo por la tarde a recaer Y entonces se vuelve esto rutinario Y se vuelve un descontrol Porque no está ya en tus manos No es cuestión de que voy a dormir 3 horas en la tarde Siento que el cuerpo lo necesita Para que en la noche Poderla ocupar Sino que aunque querrás dormir Tus 8 horas, 7 horas en la noche Ya no podés Y a medida que va avanzando Este descontrol Se está pronunciando También el trastorno Que dentro de ese trastorno Hay algo que se llama Síndrome de silipio O silicio Donde la persona Tiene un problema En el sueño bastante agudo Que es Le cuesta dormirse Hay o no hay dormido en el día Le cuesta dormirse en la noche Y está dando vueltas Está incumulando Está con mucho sueño Pero no solamente le cuesta Dormirse en la noche Sino que le cuesta Despertarse en el día Es decir Cuando ya no puede dormir En la noche Y en la mañana No puede despertarse Le cuesta despertarse Se debe al estrés Al cansancio Problemas de salud mental Problemas con glándulas tiroides Problemas alimenticios Esas son las causas Que lo generan Generalmente Como estamos hablando De una irregularidad Del sueño También se debe al descontrol En el reloj Que nosotros tenemos En el reloj biológico Para dormir Te cuesta dormir Y te cuesta levantarse Por ejemplo Esto es algo muy común Inclusive en las personas Con depresión Vos leís A Elvis Presley Por ejemplo Hablando de alguien conocido Él Se tomaba una pastilla Para dormir Porque le costaba Concerrar el sueño Y medio dormido Se tomaba una pastilla Para despertarse Porque le costaba Despertarse Entonces uno se vuelve Adicto a este tipo De fármacos En todo caso Cuando ya Se salió de control Esta situación Entonces yo ya Voy a recurrir A este tipo De medicamentos Para yo poder dormir Y al mismo tiempo También solucionar Porque no puedo Pasar dormido Tanto tiempo Bueno Te volvés adicto Al fármaco Cuando te lo prescribís Cuando te lo tomás Sí en el seguimiento Psiquiátrico Y terapéutico Y aquí yo siempre he dicho Es importante Un seguimiento Si vas con el psiquiatra Es necesario Un seguimiento terapéutico Porque muchas veces El psiquiatra Dice que la pastilla Es de por vida Cuando en terapia Nos damos cuenta Que los seres humanos Tenemos nuestros propios recursos Para ir abandonando Cualquier dependencia A algo externo Licenciado Algo importante Que me gustaría también Que lo mencionáramos Y es que El trastorno del sueño Usted considera Que en algún momento Nos puede ocasionar Otro tipo de enfermedad Que pueda De alguna manera Ocasionármelo Afectarme A raíz del trastorno Del sueño Bueno Te lo voy a explicar De una manera De lo hecatómbico A lo sencillo Los estudios Nos han demostrado Que para que Nuestro organismo Desarrolle El máximo potencial En sus defensas Debe descansar Ocho horas Menos de ocho horas No desarrolla El máximo potencial Y menos de seis horas De sueño Se debilita Entonces Cuando vos No dormís El tiempo adecuado Cualquier enfermedad Puede tomar Tu cuerpo Y dañarte Porque tu cuerpo Está agotado Tu cuerpo No está Con la defensa Adecuada Para continuar Tenemos una llamada Licenciado Aló Buenos días Aló Buenos días Buenos días ¿Cuál es su consulta? Es que Quisiera hacer Una pequeña Presa Yo tengo Pareja De noche Pero Era el siguiente día Pasado Se le cortó Y no alcancé A entender Estaba como Entrecorta Hay muchas personas Que trabajan de noche Y también se vuelve un problema Porque hacen estos turnos Y realmente Se ven bastante afectados Porque hay un desorden Así que Hay muchas personas Que también En algún momento Piensan ¿Qué puedo hacer yo Si ya no está en mis manos Por el hecho de que Mi trabajo implica Este horario? Sí Es que El detalle es Cuando se trabaja Solo de noche Y se está despierto de día Podemos regular el sueño Como los que trabajan De seguridad Sí Se puede regular el sueño El sueño se desregula Cuando Los de seguridad Por ejemplo Que tienen turnos de 24 Turnos de noche Turnos de día Los médicos Las enfermeras Ahí se desregula Porque no siempre Van a dormir En el mismo tiempo Entonces ahí lo que se hace Es revisar el espacio De cada uno Y calendarizar Las horas de sueño Tenemos la llamadita Aló Buenos días Buenos días Hablamos aquí De Nueva Segovia Mucho gusto Su consulta Sí Siente el evidente En su programa Y me gusta Muchísimas gracias Sí Eso que están Abordando Yo tengo un niño De 8 años Él desde los 2 meses Comenzó a presentar Inregularidad En los sueños En el sueño Él dormía todo el día Y se dormía a las 2 de la mañana Ahora que está en el escolar Ha sido bien duro para mí Lograr de que él Este Regularice su Su horario de dormir Se levanta de mal humor Es un niño que Poco, poco Poco relaciona Con los demás niños Y quisiera saber Qué pautas puedo seguir ¿Su niño usa tablets Celulares O ve tele muy noche? No ¿A qué hora deja de ver Tablets, celulares? No No tiene acceso a eso ¿A qué hora deja de jugar? Él en la noche Ya está aquí en la casa Él no Es que no Él se mantiene solo Solo con hermana mayor ¿Qué pasa haciendo en el día? Va a la escuela Viene a las 12 Y después Mira televisión Yo no me mantengo con ellos ¿Con quién se mantiene? Con hermana mayor Ya Entonces la irregularidad del sueño Es que él no puede dormir En las noches O duerme poco Es un sueño como mediocre O sea Con facilidad Él se levanta Y interactúa Como que si fuera de día Ok Gracias Muchísimas gracias Bueno Lo que mencionaba Es precisamente Lo que estamos conversando El trastorno Del que padecía Pues De que a las personas Les cuesta dormir Y durante la noche También se levantan Esa irregularidad En el caso del niño Aparentemente Pueden ser dos cosas Número uno Que no se acostumbró Porque los niños Tienen irregularidades Del sueño Porque nacen Y lógicamente No saben que hora es día Que hora es noche Entonces si no controlamos Al niño En los primeros meses Ese problema puede Persistir Lo interesante Es que ya tiene 8 años Y sigue persistiendo Así que podemos estar Frente a una situación genética O algo Le está provocando Estrés al niño Recomendamos Dos cosas importantes Número uno Hay que explorar A través de la comunicación Conversando con el niño Que le puede estar estresando Si está sufriendo Algún tipo de acoso O matonaje En el colegio Donde me lo estén Menospreciando Burlando Bojando la autoestima Si está sufriendo Algún tipo de violencia En el hogar Por parte del hermano O por parte de otras personas Tenemos una llamadita Licenciado Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cuál es su consulta? Mi consulta No sé No puedo dormir Como a las 11 Como no me da sueño Entonces Ese problema que tengo Perfecto Gracias Muchísimas gracias Bueno Vamos a respuesta al niño Después con esto Entonces Hay que revisar muy bien La dinámica del día En el niño La alimentación Licenciado Si algo lo está estresando En el día Como violencia Como seguimiento Va a persistir El problema del sueño La alimentación Como lo está diciendo Hay que revisarlo La cantidad de azúcares Que de pronto Está tomando el niño Si está bebiendo gaseosa En el día Hay que quitársela Por un tiempo Por la noche también La cafeína Hay que quitarle también La cafeína por un tiempo Un dulce Y el exceso de alimentación Que él pueda estar teniendo Hay que revisar Las pláticas Las conversaciones Que el niño está teniendo Porque a lo mejor Está hablando De cosas que le dan miedo De cosas que le asustan Y por la noche Puede generar pesadilla O problemas para dormir La ausencia materna También puede estar haciendo Un efecto bastante negativo Ella dice No me mantengo con el niño Se mantiene más con su hermana Habría que ver Si es una ausencia permanente O es solamente de día Porque si hay una ausencia materna Totalitaria Va a causar problemas Para conciliar el sueño Porque podemos Reconocer Hay una pequeña depresión infantil ¿Por qué? Ella me mencionó Tres cosas importantes Número uno El enojo Que si bien puede ser Consecuencia de la falta de sueño Puede ser consecuencia De la tristeza que él tiene Número dos La falta para conciliar el sueño Y algunas conductas energizantes Hay muchos factores Entonces hay que conversar Con el niño Para ver qué es lo que está pasando Y si lo que está pasando Es únicamente el sueño Entonces lo podemos controlar Con algunos manejos conductuales De a qué hora se va a dormir Tomar una rutina Antes de dormir Como tomarse un té Limpiarse con un trapito de agua Echarle un poquito De aceitito de oliva En el pecho Contarle historias Bonitas Relajantes Ponerse a orar con él En la cama Para que se sienta seguro Entonces esas conductas Antes de dormir Son importantes Pero antes De llegar a esas conductas Rutinarias Hay que revisar Con la comunicación Con la persona Que nos llamó Y dice que a las 11 de la noche No puede dormir La higiene del sueño Inicia desde las 7 de la noche A las 7 de la noche Si yo sé que tengo problemas De insomnio O algún problema Algún trastorno del sueño Debo inmediatamente Dejar el dispositivo Entonces la hora recomendada Para acostarte Y dormirte a las 7 No Para dejar los dispositivos Si tenés problemas del sueño Si vos tenés problemas Para dormir Prohibite ver el dispositivo Porque eso activa La parte cerebral Y te va a despertar Cero celular Cero tablet Cero película De suspenso Generalmente Si tenés problemas del sueño Puedes ver una película así Pero que sea algo Que te dé risa O algo que te relaje Pero ver algo Que te cause suspenso No Hay novelas muy aburridas Pueden verla uno Y te relaja Pero algo Que te mantenga en suspenso Que te mantenga activo No Porque la idea es Comenzar a Que la cabeza Comience a buscar Su nolencia Las luces Hay que buscar luces De 25 De 50 watts Porque las de 100 Son muy encendidas Y esas también Pueden provocar Que tu cerebro Se despierte Los colores En el cuarto Si el cuarto No tiene Si el cuarto No tiene color O si el cuarto Tiene color Encendido Y ella tiene Problemas de sueño Hay que modificar El color Licenciado Tenemos una llamada Los buenos días Quiere hacer una consulta Adelante La pastilla San Exim Es buena Es para dormir Pastilla Si la pastilla San Exim Es buena Para el sueño Bueno No es recomendable Automedicarnos Y tomar pastillas Para dormir Porque cuando Nos automedicamos Con pastillas Para dormir Son Adictivas Cualquier pastilla Que nos induce Al sueño Automedicada Puede causarnos Una adicción Yo siempre recomiendo Buscar elementos naturales Por ejemplo Los té de hoja De naranjagria La hoja de naranjagria Es muy buena Relajante El té de canela El té de manzanilla Es bueno Pero recordemos Que la manzanilla Es más analgésica Que relajante La manzanilla Se recomienda Cuando anda Una inflamación En el vientre Algún dolor muscular Pero para descansar Es mejor La hoja de naranjagria O el té de canela O algún medicamento natural Que nos ayude a inducir Pero ojo Nada de esto Va a servir Si no estamos Dejando el dispositivo A la hora oportuna Descontaminando Nuestro cerebro En este sentido No hay que pelear de noche No hay que discutir Con las parejas Ni por chac Ni en persona de noche Para que podamos dormir Sobre todo las personas Que tienen patología del sueño Y estas personas Que tienen trastorno del sueño Es recomendable Que su cuarto Esté pintado en tonos pasteles Y preferiblemente Con un color blanco crema Blanco Muchísimas gracias Licenciado Por toda la información Esperando que usted También en casita Ha tomado cada una De las recomendaciones Sin duda alguna Es un tema Bastante tenso No lo pudimos abordar Completamente Por factor tiempo Pero queremos agradecer Realmente Su intervención Porque usted Igual que muchas personas Necesitan Información con respecto A este tema Gracias licenciado Una vez más Por habernos acompañado Nos vamos a una pausa comercial Ya regresamos Con mucho más De Revista al Día Estamos en vivo A través del Facebook Ingresa a Canal 11 Nicaragua Y conéctate con nosotros